¿Cómo se puede hacer? ¿Puedo hacer un par de horas? 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 ¿Te dejó un par de horas? ¿Te dejó un par de horas? ¿En las 15 días que se quedan? ¿Por qué? Porque se asoma y les pide si no, se quedan. ¿Están ahí atrás? ¿Migración? Están ahí, para cerrar la cocina, no la cuarta, y ahí están parados todos. ¿Y la media? ¿En una o dos 24? ¿En la o dos 24?